Milamo, hoy día has tomado mucho calor, dos días intensos de playa, ¿cómo tomas esa experiencia? Bueno, la verdad que me enteré a última hora del torneo que iba a haber este fin de semana y como me gusta jugar playa, pues y Miriam estaba sin pareja también, entonces me dijo bueno, hay que apuntarnos al torneo del fin de semana y la verdad que no hemos entrenado nada, solo un día, nada más una hora y bueno, vinimos para pasarla bien, para divertirnos, si se podía ganar, mejor, pero bueno, creo que un tercer puesto tampoco está mal para no haber entrenado. Finalmente en tercer lugar, tú me comentabas que te gustaba antes jugar mucho con Margarita, con Rosa, eran otros momentos tal vez, ¿qué recuerdos de aquello? Bueno, sí, experiencias bastante bonitas, Margarita pues era una jugadora súper pichanguera, que tenía mucha muñeca, muy hábil, sabía mirar muy bien el campo, era muy fácil en realidad jugar con ella porque me ponía las bolas perfectas, defendía muy bien y con Rosa también fue pues una experiencia bonita, jugamos sudamericanos juntas y la verdad que en momentos pues que siempre quedan en el recuerdo, ¿no? Y ahora pues estas nuevas duplas, ¿no? Las chicas Vivian, Katia, han jugado contra ustedes, chicas que tienen más tiempo de estar con ustedes, ¿cómo las ves a ellas? Sí, la verdad que a la chiquita Katia, de lo que estaba antes, la veo que ha mejorado bastante, obviamente está más segura, Vivian también, pues no han fallado mucho, han jugado bastante segura, justo el partido contra nosotras pues fue uno de los mejores que jugaron, ¿no? Pero bueno, nosotros igual contentas con nuestro tercer puesto y con la platita que nos cae y ya, perfecto. Va a pasar el fin de fiestas, ahora viene algo tal vez un poco más complicado, donde ya hay una mayor disciplina, te viste entrenando muy fuerte con la Vallejo, ¿qué expectativas para este nuevo inicio de la liga? Sí, la verdad que estamos entrenando súper fuerte, con una dieta especial, con una nutricionista, yo he bajado seis kilos ya, físicamente pues estamos trabajando muy bien con Omar, que es nuestro preparador físico, nos está matando en el entrenamiento, la verdad que físicamente estamos muy bien, nos falta todavía un poco de toque de balón, pero bueno, yo creo que vamos a estar en óptimas condiciones el 8 de enero que debutamos con Tupac, ¿no? La Vallejo ha marcado la pauta, ¿no? Antes no se veía este trabajo tan profesional en los equipos de vole, ¿no? Nutricionista, preparador físico, los equipos entrenados informados, hay una logística distinta, ¿no? ¿Cómo te sientes tú en Vallejo? Sí, claro, yo después de tantos años que no jugaba acá en el Perú, pues el último club donde jugué fue el San Felipe abecedario, que creo que el campeonato duraba una semana nada más, te pagaban por esa semana y ya terminaba el campeonato, ¿no? No teníamos ni ropa, entrenamiento, nada, ¿no? Entonces ahora pues el voleí poco a poco se está volviendo más profesional, los equipos se están invirtiendo más dinero, caso de las universidades Vallejo, San Martín, y nos están haciendo contratos por todo un año, ¿no? Que eso pues es un beneficio para todas, ¿no? Porque tienes pues tu seguridad social, todos los requisitos fundamentales que necesita una jugadora, ¿no? Ahora tú lo has comentado, los equipos se están reforzando, la liga es más fuerte, llegan a jugar las extranjeras, ahora más bien las europeas vienen para aquí, Patri de España está con ustedes, la Serie viene para la San Martín, ¿va a ser más interesante la competencia? Sí, yo estoy segura que este año pues va a tener mucho más nivel que el año pasado, lógicamente va a estar difícil pues para nosotras lograr el bicampeonato, pero yo creo que no es imposible, ¿no? O sea, tenemos una mentalidad luchadora, ganadora, yo confío en el gran grupo humano que tenemos en la UCB, todos juntos creo que ponemos nuestro granito de arena para hacer del equipo cada día mejor, ¿no? Ahora viene una temporada bonita contigo, vas a escribir en Biobola y tu blog, ¿cómo sientes ese contacto con la gente que te sigue siempre por Twitter, por Facebook? ¿Cómo te sientes con eso? Bueno, súper contenta, agradecida, la verdad que la gente pues me tiene bastante cariño y eso lo agradezco en el alma, la gente siempre me escribe por el Twitter, me hace preguntas, yo procuro responderle a todo el mundo, siempre tengo una comunicación cordial con toda la gente que me escribe, y bueno, ahora que voy a tener mi blog en Biobola y pues espero que toda la gente pues me siga y que les gusten las cositas que escribo, ¿no? Viene temporada de verano, mil al año pasado, empezó con las academias deportivas, este año ¿cómo es el tema de las academias? Sí, este año pues también empezamos el 14 de enero, empiezo la academia ahí en el mismo sitio, en la avenida Angamos 1551, en el Centro Comercial Plaza Hogar, estoy viendo también otros sitios también donde abrir, todavía no es seguro, ahorita lo seguro es la academia de Angamos, después estoy viendo otros dos proyectos que todavía no salen, pero que ya más adelante lo comunicaré. ¿Dónde se puede comunicar la gente para inscribirse en la academia? A los números de teléfono 956-7168-22 y el otro teléfono si no me lo sé de memoria.